Estaba leyendo un artículo de prensa sobre los descubrimientos de las esférulas cósmicas en Papua, Nueva Guinea, sobre un asteroide o algo que impactó a la Tierra en el año 2014, creo que fue. Y bueno, este científico que fue director de algunos proyectos de Harvard, que lo sigue siendo ahora del Proyecto Galileo, me parece que es, entonces consiguió financiación a través de un millonario y para allá que se fueron y con un imán gigante encontraron las esferas, esférulas creo que lo llaman ahora sí, y entonces dice que es un material de acero S5, que será algo así como que es muy resistente y que tiene pinta de ser de origen artificial y además, bueno, pues por sus cómputos y movidas saben que viene desde más allá de nuestro sistema solar. Este hombre, Loeb, es el mismo que dijo que Wamanama o algo así, esto que parecía un asteroide gigante paseando por el cosmos, que era una nave espacial varada en nuestro sistema solar. Y bueno, hay un montón de voces por ahí contradiciendo lo que este hombre dice, pero si estuviéramos hablando de estas tecnologías tan, 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 tan avanzadas, ¿por qué van a ser naves visibles si son capaces de viajar esas distancias, albergar vida, un sistema de navegación, de resistencia a las atmósferas, etcétera, 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 muy por encima de cualquier cosa que cualquier científico pueda llegar a imaginar y todavía están estudiando las bolas y no saben lo que son, a lo mejor son asteroides, pero ¿quién nos dice que a lo mejor, no sé, yo no sé si ese asteroide lo vieron antes de que llegara a nuestra atmósfera, que fue cuando, bueno, cuando está todo estudiado, cuando se ve la estela de fuego, cuando impacta la Tierra y se sumerge en el océano. Bueno, pero ¿y si fuera todos estos asteroides pequeños que seguramente no están controlados? No lo sé si están o no lo están, no tengo ni idea. Pero vemos estrellas fugaces que son cuando entran en la atmósfera. ¿Cómo sabemos que esto no es, que en el cosmos no hay más que una guerra interestelar con naves invisibles, pero con algunos sistemas son detectadas por el enemigo, disparadas, destruidas y caen a la Tierra las que están cerca de la Tierra, porque la batalla puede estar en cualquier lugar de la Vía Láctea o incluso a lo mejor hay algunos que se han ido más allá de la Vía Láctea. No lo sé. Y el caso es que cuando son destruidas pierden la invisibilidad. Y entonces los fragmentos, pues, van cayendo. Bueno, ¿quién nos dice que los asteroides, todos, todos, todos los asteroides, no son naves o ciudades mega inteligentes que no portan seres parecidos a nosotros, donde a lo mejor una aleación de algo con algo ya lleva algún, alguna conciencia integrada que puede haberse ido creado por alguna inteligencia artificial más que consciente y que, de alguna manera, ha ido explorando el universo y están buscando donde puedan asentarse si es que lo necesitan, que probablemente ni siquiera lo necesiten. Y a lo mejor si necesitan cualquier cosa, pues la cogen y se la llevan y aquí nadie se ha enterado de nada. Porque a lo mejor necesitan simplemente agua del mar o aire o unas cuantas plantas para hacer alguna reacción con algo que les permita hacer otras cosas. Son simplemente desvaríos mentales que van más allá de la ciencia ficción pasada y que simplemente será algo absolutamente absurdo pero se pueden crear miles de millones de historias tan absurdas como esta y alguna será verdad. Eso es todo. ¿Qué? O todas ellas porque a lo mejor mi realidad en mi cosmos, en mi universo es absolutamente diferente a tu realidad en tu cosmos, en tu universo. Y tú ves las cosas de una forma, yo las veo de otra, pero esto no es ni ver ni sentir. Es estar leyendo algo y de repente haber sentido como un ramalazo en la imaginación que te dice ¿y por qué no va a ser algo así? Bueno, será algo posiblemente muchísimo más increíble pero indescriptible porque son cosas que como no han pasado nunca no existen palabras para describirlo. Entonces yo siempre he ido siguiendo algún camino sin explorar en mi vida realizando mi vida de una manera sin planificación porque es a través de sentir y quieres sentirlo tú por primera vez y no quieres que te lo cuenten. Entonces no hago nada que la gente me recomiende pues haz esto y esto para sentir esto, haz esto y lo otro para sentir lo otro. No es que vaya en contra de eso pero de manera automática lo que sale es cosas nuevas que me aportan nuevas experiencias. y esas nuevas experiencias la mayoría de ellas nunca he leído nada sobre ellas ni he visto nada sobre ellas ni nada sobre ellas. Da lo mismo lo que me acerque a la religión cristiana a la musulmana a la filosofía al budismo en todas ellas tangencialmente conectan conmigo de alguna manera todo puede ser maravilloso pero deja de serlo cuando ves las distintas interpretaciones de las distintas personas y entonces ves que no va contigo pero es como todo la religión la filosofía las experiencias de las personas esto es en algún estado un poco más metafísico pero en un estado más físico es como darle un chupito de de whisky a 100 personas diferentes vas a tener 100 reacciones diferentes alguna persona a lo mejor hasta vomita otra como quema otra que delicioso otra dame más otra adicta y vas a tener 100 reacciones completamente distintas y esto es así con todo con la comida con la música me hace mucha gracia una vez hace 25 años o más le pregunté a una persona que estaba en mi coche ¿te gusta esta canción? no lo sé porque como no la he oído nunca la peor respuesta que podía escuchar en mi vida y hay gente que es que vive la vida así solamente te gusta si la has oído en tu emisora favorita los 40 principales o alguna de rock o alguna de lo que sea y entonces te gusta pero si la oyes en un coche con un desconocido no sé si me gusta pues hay gente así con la comida hay gente así con los relojes hay gente así con los teléfonos hay gente así con todo tipo de situaciones pero es que la música es algo natural no es algo no es como un móvil la música es algo natural la música se puede escuchar en un bosque con los pájaros con los animales con el viento con las hojas y ser incapaz de conectar con algo de manera emocional porque tu raciocinio te está bloqueando todas tus emociones me parece muy triste me parece muy triste porque la gente para qué quiere aprender a vivir yendo a workshops estudiando leyendo no sé qué cuando ni siquiera son capaces de saber lo que sienten siempre digo que a los niños había que enseñarles desde el primer momento desde el minuto número uno diferentes historias hice un vídeo sobre esto que deberían buscar y ver cómo desarrollarlo a los niños deberían enseñarlos desde el principio a entender perfectamente lo que sienten porque si van a vivir en este mundo que vamos a utilizar palabras y conceptos humanos los niños cuando vienen desde el otro lado de la realidad siguen teniendo esos ramalazos siguen entendiendo todo de esta otra manera y lo que hacemos es retorcer sus mentes darles la vuelta como un calcetín para que vean el mundo como lo vemos nosotros y lo que podíamos hacer era algo intermedio podíamos hacer algo todavía bastante más salvaje pero todavía ni se me ha ocurrido más salvaje quiero decir más más natural más que vaya de corazón a corazón con salvaje no me refiero a algo negativo me refiero a algo sin filtros humanos porque los conceptos humanos están tan 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 podridos que al final siempre es yo quiero que hagas esto porque está muy bien para ti pero realmente es porque cuanto más se parezca a lo que yo quiero menos amenazado me voy a sentir y más a gusto voy a estar y justamente así es como yo no me siento nunca nunca me siento ni tranquilo ni no amenazado pero nunca me siento intranquilo y amenazado porque una vez que estás en tu mundo viviendo una especie como si fueras un caracol donde toda tu conciencia eres tú y lo que te protege es la concha del caracol que viajas con ella y cuando algo no se adapta a ti y este chupito de whisky no te sienta bien y al resto de la gente la ha sentado bien pues te metes en tu concha de caracol disfrutas del nácar haces lo que tengas que hacer y no tienes por qué estar preguntándote cuál es el problema contigo todo el mundo tiene el problema consigo lo que pasa es que algunos lo que consiguen es que su forma de ver el universo sea más seguida y más comercial eso es todo pero cuando te puedes sentir bien contigo mismo esto es lo que las religiones pretenden que hagas que te sientas bien contigo mismo hasta ahí ya está no quieren nada más pero ya nos esforzamos en ser los poseedores y los manipuladores y los controladores de esa religión como en todo el movimiento hippie el movimiento no sé qué hoy estaba leyendo otro artículo también que me llevaba a algo así que era no me acuerdo que era que me ha llevado a imaginarme también algo así no algo que algo se ha ido desarrollando y que la sociedad en su hambre por absorber todo y controlarlo y monetizarlo se va cargando absolutamente todo todo tipo de propuesta natural salvaje etcétera ahora mismo no sé de cuál estoy hablando en particular pero en general en general hablo así de cualquier otra y cuando no cuando sientes que no perteneces a algún lugar por ejemplo bebiendo alcohol si todos los que te rodean beben alcohol a ti no te gusta el alcohol no te sientes bien con el alcohol ¿por qué vas a seguir bebiendo? bueno pues la gente lo hace con el fumar con el alcohol con el fútbol con lo que sea simplemente para ser aceptados en un grupo en el que ni siquiera te sientes cómodo es que es algo que no he entendido en mi vida ¿por qué la gente prefiere estar en un grupo simplemente por estar aceptado cuando ni siquiera has aceptado tú ese grupo? entonces tú no te estás aceptando a ti mismo pero te vale con ser aceptado por los demás ¿pero en qué mundo está viviendo la gente? esto lo viví con 13 años cuando la gente dejó de ser heavy metal porque eran más aceptados cortándose el pelo y poniéndose polos rosas en lugar de camisetas negras sí pero te reías de aquella gente esa gente se reía de aquella gente y han pasado a hacer lo que hacían ellos yo nunca me he reído de aquella gente y nunca he pasado a ser lo que la gente que haga lo que le dé la gana pero ahí no estás haciendo lo que te da la gana es que es lo que la gente no acaba de ver que yo no estoy diciendo lo que tiene que hacer la gente yo lo que digo es que la gente haga lo que realmente siente pero nunca se paran a sentir porque están más contaminados por el entorno y adaptarse y formar parte de ese entorno que de crear tu propio entorno si tú estuvieras en un bosque tú solo tú no estarías preguntándole a los árboles ¿queda bien esta casa aquí bien puesta? o no sé qué no preguntarías a nadie nada porque nadie te va a contestar en tu idioma con lo cual harías lo que sientes que necesitas para sobrevivir y punto el instinto básico de la supervivencia entonces si nos olvidamos de nuestros instintos básicos que puede ser supervivencia puede ser la calma es un instinto básico porque si tú vives en estado permanente de alerta vamos tus músculos van a acabar hechos polvo de tensión podrás tener un cáncer por estrés en lugar de sentirte lo más cómodo posible lo más calmado posible siendo feliz con lo que te viene con lo que se te es dado con lo que eres y todo esto es lo que explica cada una de las religiones muchas filosofías pero la gente simplemente lee con la razón con el intelecto que no está mal para sobrevivir en este mundo material analógico y digital cuando hay otros mundos que son inmateriales intangibles pero posiblemente digitales quién sabe y si no son ni analógicos ni digitales serán algo que todavía no conocemos somos incapaces de tal pero seguro que muchas personas que han estado en estados elevados de consciencia saben de qué estoy hablando pero es que hay mucha gente que jamás ha estado en un estado elevado de consciencia o no ha sido consciente de que lo ha estado porque en un ECM encuentro cercano a la muerte o experiencia cercana a la muerte ahí estás en un estado muy elevado de consciencia yo no sé si he tenido una o dos experiencias así pero da igual son grandes experiencias un accidente de coche o sexo maravilloso o a lo mejor una borrachera bien grande en la que algo pasa en tu cuerpo y en tu mente pero tu cuerpo y tu mente sigue sin ser nada comparado con tu estado de consciencia estar en un elevado estado de consciencia es simplemente acceder a esa consciencia tuya que siempre está ahí a lo mejor alguien lo llama el ángel de la guarda o el espíritu o el alma pero ese estado de consciencia es el que observa las conversaciones entre tu cuerpo y tu mente y cuando tu cuerpo se muera y tu mente se muera ese estado elevado esa consciencia seguirá existiendo porque existía antes de que tú estuvieras dentro de este cuerpo y de esta mente venía de más allá solamente solamente accedes a un estado elevado de consciencia cuando eliminas todos los ruidos todos los ruidos son todas las preocupaciones todo el materialismo todos los deseos todo todo eso es ruido y cuando te quedas sin ningún tipo de ruido estás a solas y es como los muy religiosos conectan con Dios no es Dios es ese estado elevado de consciencia que puede ser como un microcosmos que eres tú pero hay un estado todavía más elevado que tampoco es Dios que es la supraconsciencia que es lo que llamo la nube es lo que no sé tiene un montón de nombres diferentes yo he creado diferentes nombres porque por suerte cuanto menos estudias estas cosas más profundizas sin filtros sin contaminación y puedes llegar a esos estados que te iluminan que te dan información y que te dan sabiduría iluminación y sabiduría no pueden ir alejados de un estado de calma no pueden ir nunca de la mano del estrés no pueden ir nunca de la mano de la envidia nunca pueden ir de la mano del odio entonces cuando yo hablo de estas cosas con personas que tienen mucha cultura del hinduismo de algunas filosofías de algunas religiones enseguida se ponen en modo batalla dialéctica veo como sufren porque ven cosas que no es nada que habían pensado o sentido en su vida y que no les gusta porque no saben si les gusta o no porque nunca habían oído esa canción antes es que la vida es así entonces tengo la suerte de haber vivido esta vida esas experiencias que son muy normales todas las experiencias como tener una persona desconocida preguntarle si le gusta esa canción y que te diga que no lo sabe porque no la he oído nunca todas estas experiencias que he tenido en mi vida que son cada día una o dos o en Bangkok a veces tres o cuatro en un día cuando las vives las experimentas desde un estado más elevado de consciencia porque te has propuesto vivir la vida de una forma más metafísica donde lo físico sí puedes disfrutar de un amanecer de un atardecer puedes disfrutar de todas estas cosas pero si no tuvieras vista podrías disfrutar de otras muchísimas cosas un ciego una persona que se queda ciego pasa a ser un super hombre o un super ser humano en otra en otros su oído se van a orientar por el oído van a sentir mucho más pueden leer con las manos se pueden hacer unas figuras espaciales en su mente a través de las manos alguien que además pierde el oído bueno pues conocí un caso de alguien que era ciego y sordo y buceaba con un intérprete y ese intérprete solamente le podía dar toques en su mano para decirle lo que está viendo y lo que está pues te toca una esponja y tocas una esponja no puedes tocar nada más un tiburón no va a venir a que le toques pero cuantos menos sentidos tenemos más se nos van desarrollando otros pero qué pasa si perdemos los cinco sentidos probablemente no sobreviviríamos porque no veríamos que algo está podrido o que huele a quemar o que no sé qué tarde o temprano nos moriríamos o nos quemaría el agua o lo que sea pero si por lo que sea consigues sobrevivir alguien te ayuda a vivir en una en una burbuja protegido de todo tipo de accidente esa persona tiene que haber desarrollado ese sexto sentido que ya se hablan de otros dos sentidos más el de la propia excepción y otro más que todos estos es más de lo mismo todo el mundo lo ha sentido alguna vez y todos sabemos bueno todos no pero muchos sabemos que cosas así existen pero al que yo me refiero es al de al que no se ha hecho nunca que es alguien que haya se haya quedado sin ninguno de los cinco sentidos físicos como igual es que perdemos la vista mejoramos otros mejoramos el oído mejoramos el tacto si perdemos el oído el olfato no sé qué y si perdemos el olfato bueno pues al final habrá algo que como te quedas tan incomunicado con el mundo exterior absolutamente incomunicado no sientes nada no sientes esto no sientes el sonido no sientes la brisa no sientes nada entonces has dejado de ser un cuerpo pero pero sigues teniendo un cuerpo y sigues teniendo una mente porque estás vivo y de alguna manera estarás pensando pero no estás pensando analizando las cosas los estímulos que te vienen del exterior porque no te está llegando nada entonces estarás en ese infinito dentro de ti ese infinito cosmos que hay dentro de ti desarrollando otra serie de historias que si ha sido así de nacimiento pues vendrás pues como un bebé porque las las mayores sensaciones lo más brutal las experiencias más brutales en la vida es nacer y morir nacer y morir nacer no es que sea un sufrimiento es un cambio de no ser a ser y el otro y el otro es de ser a no ser pero simplemente filosóficamente porque metafísicamente no hay tal cambio simplemente has entrado en una carcasa humana que tiene fecha de caducidad pero esa consciencia estaba y estará entonces la religión para manipular pues utiliza esto para el miedo a la muerte y al infierno he estado leyendo lo de Fátima también que me hacía muchísimas gracias y como utilizan todo y la gente no se da cuenta de nada es que es alucinante como permiten que la política controle tu vida que los políticos te roben que la la realeza es que es da igual es que la gente está y como prefieren que le roben unos que no otros pero coño que no te robe nadie que la gente sea tan honesta como eres tú o es que tú no eres honesto